Música Aquí están los héroes de Cuba, dijo el presidente, bienvenida. Hola, doctora Belinda Sánchez Ramírez. Yo siempre me cuesta trabajo identificar a la directora de un área compleja del Centro de Inmunología Molecular, de lo que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia en nuestro país, que tienen que ver también con el tema de las vacunas, como contaba. De repente, esta muchacha, que yo la veía en mesas redondas hablando de la vacuna, la veía en otros, pero casi siempre estaba metida en un laboratorio trabajando. Y de repente pasa al top de los científicos cubanos, heroína del trabajo. ¿Cómo estás llevando ese título, la fama? Porque allí mucha gente lloró junto contigo y con el presidente, hablando de quienes nos salvaron. Bueno, gracias por la invitación para representar a todos mis colegas en el Día de la Ciencia. Muchas felicidades para todos. Nada, se lleva con la misma sencillez que hemos vivido toda la vida. Yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Porque cuando se recibe la orden de héroes del trabajo, estábamos representando a mucha gente. No se obtiene un resultado científico sin la participación de muchas personas. Son tantas las manos, cientos de manos las que tocan la ciencia, desde que nace una idea, una estrategia científica, hasta que se pone la vacuna en un bulbo, que era una orden representativa. Entonces, es lo que sentimos con eso, ¿no? La responsabilidad de representar a todos nuestros compañeros con eso. Y en este caso del Centro de Inmunología Molecular, explica un poquito lo que eres tú en el Centro de Inmunología Molecular. Bueno, yo en el Centro de Inmunología Molecular dirijo la Dirección de Inmunología e Inmunoterapia. Nuestro centro es un centro enfocado fundamentalmente a la investigación en cáncer, y bueno, enfermedades crónicas no transmisibles, pero fundamentalmente cáncer. Entonces, tenemos dentro de la Vicedirección de Investigación una dirección clínica, una dirección dedicada al desarrollo de los procesos, y una dirección de investigación básica, que es la nuestra. Entonces, eso es lo que hacemos ahí. Tenemos departamentos, grupos de trabajo, muchos proyectos, y bueno, ese es el área que yo dirijo. Cuando nombran o cuando le otorgan a Belinda Sánchez Ramírez el título de heroína, a mí me gusta decir heroína para marcar el género, pero de heroína del trabajo de la República de Cuba, están premiando al CIN, al área que tú diriges. ¿Cómo sientes tú ese...? A ver, yo estaba premiando al CIN. En realidad, fuimos tres compañeros del CIN que recibimos la orden en aquel momento, tres compañeros del CIGB, tres compañeros del Finlay, representando a todas las instituciones, porque yo en realidad, aunque dirigía el área de investigaciones también, ahí jugué un poco el papel de gerenciar el proceso de soberana dentro del Centro de Inmunología Molecular. Desde el día número uno tuvimos que hacer una manera diferente de hacer la ciencia, porque la velocidad que este proceso requería, requería romper todas las barreras y las maneras de hacer. De manera que desde el día número uno nos unimos los científicos con los investigadores de la calidad, con los productores, con los desarrolladores, e hicimos un único equipo. De manera que yo, cuando recibo ese reconocimiento, lo estaba recibiendo en nombre de todos, no solo de los investigadores que trabajan conmigo en laboratorio. ¡Gracias!